pues como les digo luego vamos a hablar de cachorritos y de arco iris que obviamente tenemos un vestido de venta doctor Sában entonces como quieren el vestido de venta quieren un pastel en un combo o lo quieren que lo primero y solo necesitan los jóvenes un poco un poco perfecto, tenemos entonces el dicho raro el dicho raro nunca vamos a decir es que te lo meto suena bien? hasta donde se quiera ok es que te lo meto gracias gracias